Se prendió, se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó. Ya en la disco cambió, el ambiente cambió. Solo un problema cuando andan juntas, cualquier enemiga dejan difuntas. No se sabe cuál de las dos es más astuta, pero yo quiero probar de esa bruta. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Siente que se apaga, se vuelve a aprender. Rica que te ves, mami, tú te ves bien. Déjame probar que ese olor en tu piel. Me está cruzando y no quiero retroceder ni un poco. Tu nota en la mía combina, lo juro. Déjate que eres mami, no seas ruda. Que yo solo busco un sobeteo contigo, aquí misma en vivo. Dos blo-blo-blo-blo-plones, activa, se activa y siempre propone. Dos blo-blo-blo-plones, la que se junta con ella se descompone. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Con ella la paso bien, solo con dos besos me elevan. Mañana la vuelvo a ver, vamos a ver dónde me llevan. Dos blo-blo-blo-plones, activa, se activa y siempre propone. Dos blo-blo-blo-plones, la que se junta con ella se descompone. Se prendió, se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó. Y en la disco cambió, el ambiente cambió. Solo un problema cuando andan juntas, cualquier enemiga de Andy punta. No se sabe cuál de las dos es más duta, pero yo quiero probarte esa fruta. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Por ahí viene Macarena, que está bien buena, con su amiga Ana, nada las apaga. ¿La pruebas tú o la pruebo yo? Me gusta despacito, pero ama el reggaeton, yeah. Soy Rey, el líder, eh, eh, que no se te olvide. De nuevo para que la disco brille. Kevin A.D.G. Channel Genio, The Room Boys.